¿Cuál película? Sí, sí, me voy a hacer. ¿Ustedes son las películas de la río? ¿La río? Atención, vamos a entrar al estudio. Bienvenidos al día de hoy. Vamos a entrar al estudio de Malaquías. Trajeron sus Biblias. Vamos a hacer la introducción porque solamente tenemos 15 minutos para la introducción. También tenemos 21 minutos para la lección. Así que abran sus libros. Vamos a leer el libro de Malaquías. Sí, Brenda. Quisiera compartir algo con ustedes. Estoy pasando por momentos muy difíciles y quería ver si podían orar por mí en este momento. Sí, seguro que vamos a orar, pero 7.42. Oración, 7.42, más adelante. Gracias, vamos a seguir. Mira, anoche mi amiga Gisela quedó en casa y estuvimos hablando, conversando y creo que ya está lista para asistir a Cristo. Qué bueno, qué buena oportunidad. No pierdan la oportunidad cuando el pastor el domingo haga la invitación al frente. Pasen y entrega tu vida ahí. No pierdan esa oportunidad. Ahora solamente tengo 12 minutos para la introducción. Yo sigo con el libro de... Estaba leyendo Malaquías 3 y habla de nuestro padre. ¿Es el padre de Jesús? ¿Sí? Jesús. No, no es Jesús. Y si te hubieras esperado a las preguntas, 7.53, te hubiera dado una mejor respuesta. Pero vamos con la introducción, ¿ah? El libro de Malaquías es un libro profundo. El libro, la palabra profeta viene del original que quiere decir profeto. Este es el extremo de ser demasiado organizados. Si bien recomendamos tener un horario y establecer un orden, debemos ser sensibles. Primero que nada al Espíritu Santo y después también a nuestros jóvenes. Tenemos que recordar que nuestra tarea no es programar a Dios, sino seguirlo a Él en lo que ya está haciendo con ellos. Por eso es importante prestar atención a cosas que están ocurriendo en la semana o que son importantes en sus vidas en este tiempo, en la célula y en el grupo pequeño. ¿Qué tal si seguimos viendo otro de los errores más comunes?